¿Qué tal? Somos tus amigos de Tipo 3 Venimos a presentarles temas nuevecitos Detrás de la cámara mi compa Paco Mi compa Edgar en Ingeniería Saludos por mi compa Chuy Pato Bionica, compadre Se llama Sin Tanta Legata De lo que traemos nuevo por ahí, dice Era un desmadre yo en mi rancho de la escuela Me corrieron porque no hacía caso No fui pa' Culiacán pa' chandear un rato Ahí conocí a mi compa Rolando Era trabancado y el valor me sobraba Yo desde plebe tenía pinta de mando A como pintaron la raya, brincaban Y de nadie me andaba dejando Agarramos camino, nos fuimos pa' el cabacho En Arizona nos estaban esperando El movimiento que hicimos fue rápido Todos entramos y aquí andamos calando Hoy en la moneda me cambio la suerte Aquí con los gringos puro billete verde Y aunque estoy lejos de mis queridos viejos Yo siempre estoy de ellos al pendiente Como te extraño rancho San Benito Me ha dado tantos recuerdos bonitos No hay ni un reproche que darle a la vida Porque lo que hoy tengo antes no lo tenía Con mi compadre lino y Rolando Allá por las vegas los miran cotorreando Y en verenaderos de esos tengo varios Donde la mota se está cosechando Agarrando experiencia conforme en el camino En este negocio hay que ser muy decididos Allá en la angelina nos miran chambeando Con mi compadre pollo y mi compadre lino Todo quito verde es el que cosechamos Es el que los trae bien acelerados Y el que pretende pasarse de la alza Lo arremangamos sin tanta regata Quiero Quiero